y bueno chicos es tiempo de una reseña rápida hablando de la nueva serie de netflix con DC creo que ya están tocando la decena dicho sea de paso pero bueno eso es tema para otro vídeo este es de dead boy detectives o los detectives difuntos y antes de comenzar no olvides dejar un comentario genérico dar like y quédate hasta el final para saber cómo ganar un corazoncito ahora sí sin más preámbulos comencemos primer punto la serie se ve bastante bien si tiene ese aire muy genérico de serie sobrenatural sobre todo de las modernas donde siempre parece que bueno parece que viven en la ciudad de crepúsculo ya saben hay un filtro como de niebla personalmente no me molesta pero sale tanto en cualquier proyecto sobrenatural que si alguien se harta de eso bueno lo entendería pero más allá de eso la serie se ve bien la violencia está muy bien lograda digo esta es una serie sobrenatural y por ejemplo hay un episodio a lo amitivil donde un padre se vuelve loco y mata a su hija ya su esposa y de hecho no es que lo muestren todo destrozándose al ogor y eso también hubiera sido de mal gusto pero de hecho vemos varias veces la escena y conforme va avanzando se va volviendo más explícito vemos sangre y demás y bueno es interesante también las escenas que hay en el infierno sin duda alguna pueden caer dentro de lo dantesco en general voy a decirlo tienen un buen apartado visual no fueron tacaños con el tema de los efectos de hecho algunos de los fantasmas de los monstruos que vemos y todo están muy bien logrados hay unas partes donde le meten animación todo sale bastante bien realmente netflix lo admito le está poniendo bastante ganitas hablando de nuestros protagonistas aquí tenemos a edwin a charles los ya mencionados detectives difuntos y bueno lo curioso es que estos empiezan siendo o pareciendo que son mucho más simples de los que parecen tenemos a edwin pein el típico güey intelectual y mamador al fin y el cabo es un adolescente nerd de principios del siglo 20 y por otra parte tenemos a charles rodward quien es lo contrario un adolescente de los años 80 con más hormonas que neuronas actúa antes de pensar no es que piense mucho y es impulsivo pero un buen amigo lo importante es que los vamos conociendo por ejemplo edwin es alguien que guarda mucho odio y rencor fue alguien que sufrió mucho en vida mucho maltrato y se ha guardado todo eso durante mucho tiempo siempre está tratando de poner una sonrisa pero llega un momento en el que no puede y explota pero a pesar de eso es alguien que sigue adelante no es el personaje más complejo del mundo pero tiene sus matices y de hecho es un amigo fiel que no dejaría a su amigo desamparado en el infierno y eso lo digo literalmente por otra parte charles y parece el típico tipo mamador pero vamos conociéndolo vemos cómo se guarda secretos como todo lo que hace es por el dolor que siente después de todo lleva décadas en el infierno bueno estuvo décadas en el infierno y en general son una buena pareja de protagonistas que son más profundos de lo que parecen y dicho sea de paso los chicos se nota que son amigos se llevaron bastante bien y tienen muy buena química en un segundo plano tenemos a crystal y a nico crystal es bueno una psíquica que estúpidamente cayó en las más tóxicas de las relaciones que nunca jamás hayas visto dejando que un demonio se metiera a su cuerpo porque pensó que éste la amaba y si el sentido común no es parte de esta chica pero lo interesante es que acompaña a los detectives tratando de recuperar sus recuerdos y va teniendo evolución en un momento es el personaje estereotípico ya saben apnésico trata de averiguar quién es mientras va forjando su personalidad y desentona mucho con los detectives haciendo que ellos bueno también un poco su personalidad y eso es lo útil ella es quien va abriendo el exterior tan frío esa armadura de seriedad de church y a la vez va haciendo que edwin baje sus defensas pero siempre siendo útil para el equipo a la vez que enfrenta a su muy muy literal demonio interior y en segundo plano tenemos al autaku nico una chica entre comillas cualquiera que bueno de un momento a otro casi se muere por acción de básicamente hadas y puede ver a los detectives y termina siendo una especie de alivio cómico el personaje es interesante ya que en un primer momento es sólo una especie de estereotipo ya sabes una japonesa la que le gusta el anime y que es súper kawaii en serio casi parece un chiste y no es tan útil para el equipo no tiene poderes ni nada sin embargo se va ganando su lugar es ingeniosa y logra poner la pequeña chispa que le hace falta a los detectives encontrar ese pequeño detalle que cambia la situación en general el equipo es simple pero efectivo una buena pandilla de scooby-doo que va desentrañando su personalidad y aprendiendo a funcionar juntos ya por otra parte tenemos a la villanía y honestamente aquí es donde la serie tantea por un momento tenemos a una especie de pseudo villano el rey gato y si así se llama pero no es un furry el cual de hecho sólo tiene como función empujar la trama para que ésta funcione él es el que por necesidad del guión le pone un pequeño dispositivo mágico a charles dejándolo barrado y obligando al equipo a quedarse aquí después resulta que es gay que está enamorado de charles después lo ayuda después no si la trama lo necesita pero el personaje no tiene mucha personalidad y les digo se nota que está ahí en función del guión y la villana principal es una bruja a la cual los detectives le meten el pie salvando a un adolescente random y bueno esta no queda nada contenta la verdad es que es un personaje muy da parece casi una villana de scooby-doo que de pronto tiene poderes muy cabrones pero la verdad miren acabo de ver la serie y ni me acuerdo cómo se llama creo que es esther y al final también está una trama de que lo importante o bueno el verdadero enemigo son un tipo de entidades que están tratando de llevarse a los detectives a la otra vida y son más un alivio cómico y toda esa trama la resuelven en literalmente los últimos tres minutos de serie la verdad es que es un poco perezoso al menos a largo plazo el interés de la villanía aquí o de los antagonistas es mucho más episodico a largo plazo la verdad es que honestamente los detectives tenían fácil la de ganar hablando de historia y demás hay si les aplaudo el lore es bastante interesante están situados en el universo de sandman de hecho muerte es la misma choco muerte que vimos en la serie del arenero y tenemos una pequeña aparición de desespero pero que creen todos y respeta el lore creado por el que no es como american gods donde hicieron lo que les vino en gana los eternos que aparecen están en el lugar que necesitan o en el que deben estar el cómo funciona el mundo con los fantasmas quien puede verlos quien genera magia que los fantasmas son débiles a los gatos al hierro ya ciertas cosas es todo muy consistente en su world building y lore y repito respetaron mucho lo que viene siendo la unión con de sandman la historia de tumbos ya que por ejemplo se supone que empezamos en inglaterra los detectives van a un pueblito perdido de eeuu se quedan atrapados porque todos tienen un arte recado con el rey gato de hecho es un caso común que se sale de control y se quedan trabajando en la ciudad ayudando a los fantasmas de esa comunidad la mayoría de los episodios y no es que casi todos son episodicos averiguar quién mató un par de atletas cretinos averiguar por qué la gente se está suicidando en el faro y cosas así mientras que las personas que pretenden dañar a los fantasmas la bruja estén creo que se llamaba estén el rey gato y los demás van funcionando repito todo está bastante bien desarrollados las tramas tienen pistas válidas para resolverlas no es que sean algo de sherlock holmes pero te puedes ir imaginando qué es lo que está pasando los personajes de más apoyo como el tipo que vende las cosas sobrenaturales son útiles a la trama de manera lógica el problema les digo es que se siente muy episodico y por si se lo están preguntando el apego al cómic está regular miren sé que esto no lo sabe la mayoría pero los tech boy detectives originalmente sólo tenían cuatro números eran una mini serie de nel gate man que salió justamente en la época del sant man y desde entonces no volvieron a tener una aparición hasta sandman universe ya por la época del primer metal una que tenía creo unos 15 12 números y honestamente sólo leí el principio pero les digo de lo que les puedo decir es que si respetan muy bien las reglas de la magia de en el gate man de sandman y demás no sé o no recuerdo qué tanto se parece el cómic pero me parece que hicieron un buen trabajo además al haber tan poca historia de los test boy detectives creo que se puede perdonar si modificaron demasiado las cosas porque el fin y al cabo bueno están creando algo sobre unos personajes que tienen relativamente poco lore y como una notación si evidentemente tienen que pagar sus cuotas de diversidad de hecho ya lo dije hay una chinita viviendo aquí por motivos random y pero dentro de lo que cabe eso y los personajes lgbt ninguno me parece molesto otro detalle que voy a mencionar y que puede puede y recalco puede jugarle en contra y es que esto es una serie de misterio y de fantasía urbana miren estos dos géneros la fantasía urbana y el detectivesco bueno están más manoseados que luna bella creo que son los dos géneros más usados en todo lo que va del siglo 21 y una buena parte del 20 desde que salió boff y ángel bueno explotó el género de fantasía urbana supernatural winchester los que me puede estar aquí todo el día citando ejemplos la fantasía urbana para adolescentes estilo crepúsculo y del género de detectives de eso ya mejor ni hablemos porque nunca acabo hay muchas propuestas de este tipo estoy seguro que tú en el último año te has visto al menos una serie de este tipo y puede ser algo cansino incluso a veces creo que va a recordar alguna serie como la de sabrina de netflix creo que hay al menos un guionista o algo así aquí pero me parece que es bastante buena y logra diferenciarse más que nada por estar ligada el mundo de deseo de sandman ya que están jugando con sus reglas pero en conclusión los de toy detectives es una buena serie siendo sincero no esperaba mucho y quede con un buen sabor de boca eso no se los niego es mucho más profunda de lo que parece buen world building o en lo de personajes sencillos pero que tienen su profundidad y bueno los villanos no son lo mejor y la trama a largo plazo necesita afinarse y bastantito pero honestamente son sólo ocho episodios yo me lo pasé muy bien y si van a expandir el universo de sandman adelante netflix jam te tienes mi voto de confianza y sólo por si les queda dudas si la recomiendo y bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a andrés alaina gabriel oscar leemos un salo paredes samuel al doctor riche alex suñiga scarlet bonferro maracón 80 a romulo pinzón a luis guillermo lópez y a claudio benjamín a daros por ser miembros del canal de nivel tinta y tan linterna verde y liga de la justicia ya que con sus concesiones me llevan a seguir creando contenido como este mientras tanto chicos díganme si ya la vieron que les pareció los dead boy detectives y si no lo has visto le darás la oportunidad déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este vídeo les gustó denle que compartan yo soy charly mustang y si llegaste hasta aquí déjame un comentario donde digas sandman y cuando lo vea les daré corazoncito ahora sí nos vemos en la próxima